¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, vale! Con gran éxito se desarrolló la carrera atlética en los 5 y 10 kilómetros con motivo de festejar el décimo aniversario de la preparatoria Noyola, competencia que inició a las 8 de la mañana, en el que se congregaron aproximadamente 600 competidores, entre alumnos, profesores y público en general, teniendo como salida el Parque de la Reina, con dirección a la Condesa, en los 10 kilómetros, para retornar nuevamente al Parque de la Reina. El corredor José Luis Tellez Zamora, originario de Zumpango del Río, ganó la carrera de los 10 kilómetros, cronometrando un tiempo de 36 minutos 16 segundos. Pues yo venía por una marca, y ahora sí que, pues, más o menos, ahí estuve más o menos, pero pues me falta más trabajo, pero saqué 35 con 38 segundos, yo siento que ahí voy, ahí voy, ahí voy en los 10 kilómetros. Sí, la bajé, sí. Sabes que aquí es muy pesado para correr, correr a las 8 de la mañana, y el clima está pesado, pero gracias a Dios todo salió bien. Mientras que la rama femenil se la llevó Tania Paloma Castillo, con un tiempo de 55 minutos 52 segundos. En los 5 kilómetros, Ricardo Arturo Alcántara, se llevó la prueba parando el reloj en 19 minutos 8 segundos. La rama femenil fue para Rosario Bernardino Rendón, quien cruzó la línea en 21 minutos 40 segundos. Esfuerzo, dedicación, tiempo de mi vida, porque entreno muchísimo desde la mañana, desde las 5 y media de la mañana, con Los Ángeles Locos. Sí hice menos tiempo que la vez pasada. La verdad sí estoy un poco cansada, estuve tranquila, pero sí estuvo muy cansada la corrida. Al final del evento se entregaron medallas conmemorativas, a los 10 años de la preparatoria noyola, premiación en la que estuvo presente, el director general del INDEC, Román Bello Vargas. Universidad Autónoma de Guerrero, una universidad de calidad, con inclusión social.